Les voy a enseñar a cómo configurar un router de Wi-Fi. Como pueden ver yo ya lo instalé acá. Este es el cable que viene de mi módem. Ustedes nomás lo conectan y solito se enciende. Lo compré por MercadoLibre. El siguiente paso después de que ya pusieron su router de Wi-Fi. Se van a Wi-Fi acá. Como pueden ver este es el extensor. Se llama extender. Acá les aparece. Dice conectada, no está protegida. Y para ustedes poderla configurar y ponerle contraseña. Van a hacer lo siguiente. Se van acá. Se van a administrar router. Le van a poner acá. Y van a buscar ustedes una contraseña. Como pueden ver yo le voy a poner esta. Le ponen en Nets. Y como pueden ver ya según ya tiene la contraseña. Le ponen acá. La respuesta que hicieron estos pasos ya tiene contraseña su internet. Se va a apagar el internet. Se les va a ir cuando hagan estos pasos. Después ustedes se van otra vez acá. Y lo van a volver a conectar. Pero ya acaban de introducir la contraseña. Que ustedes pusieron. Yo voy a introducir mi contraseña. Le ponen en conectar. Y ya está listo para usarse. Como pueden ver dice conectada. Y ya está listo. Gracias.